Un homenaje de Luis Vargas Para todos los campos y pueblos de mi país Con cariño Oye que sweet mami Dedicado para el 34 de Kennedy Allí en Nueva York, William Núñez Yo vengo de un campo hermoso, de un solo camino real Yo vengo de un campo hermoso, de un solo camino real No me olvido de mi gente, porque ese es mi natural No me olvido de mi gente, porque ese es mi natural Cuando niño yo soñaba que iba a ser un artista Cuando niño yo soñaba que iba a ser un artista Con el cariño del pueblo, me he vuelto un protagonista Con el cariño del pueblo, me he vuelto un protagonista Yo le canto este merengue, pa' que lo escuchen por siempre Yo le canto este merengue, pa' que lo escuchen por siempre El mejor premio que tengo, el cariño de mi gente El mejor premio que tengo, el cariño de mi gente A todos los que me escuchan, con mucha sinceridad A todos los que me apoyan, con mucha sinceridad Con el cariño de siempre, yo les quiero saludar Con el cariño de siempre, yo les quiero saludar A los de Santa María, la pinté y también las matas A los de Santa María, la pinté y también las matas Los llevo en mi corazón, a donde quiera que vayan Los llevo en mi corazón, a donde quiera que vayan Los de Santiago Rodríguez, y la gente de Monción Mi pueblo de Montecristi, y también a Dajabó Mi gente de Mago al Verde, eso sí mucho lo quiero Y también yo quiero mucho, a todos los santiagueros Saludos a los de Las Vegas, y también los de Cotuí Mi gente de Puerto Plata, Sosua y también Baní Con cariño a la Romana, y a los de Macorís También los capitaleños, y a todo mi país Pongo mi bandera en alto, por donde quiera que voy Gana el premio en Europa, y también Nueva York Tengo una alegría tan grande, que no me la quita nada Con tanta gente a mi lado, tengo la gloria ganada Bueno y como el tiempo es tan corto, vamos a hacerle una bulla a cada pueblo Para dejarlo complacido, vengan todos conmigo, digan así Bonao Nahua Moca Tenares Licei Jarabacoa San Francisco Villavasque Oh, pero que grande es mi país Pero en esta ocasión no quiero dejar pasar por alto Mencionar los campos que me apoyaron cuando yo empecé mi carrera Vamos a empezar en esta ocasión por la tierra de mi amigo de infancia Anthony Santos El Bachatú El Mayim El Pesado Dice así Clavellina Copay Cañongo Palo Verde El Diecisiete Estero Hondo Villacinda El Pocito Guayubi Cala Chapetón Bueno y ahora brevemente vamos a pasar por la zona de Santiago Rodríguez Que ahí sí que yo tengo gente Vamos a empezar por el pueblo de mi amigo Jorjito Dice así Los Armazigo San José Pastor Maguana Avinilla Paboso La Gorra Bueno Este Santiago Rodríguez es demasiado grande Vamos a irnos a la frontera ahora La tierra de mi amigo Ramón Emilio Rodríguez Y mi compadre José Taveras Da jabón Nueva York chiquito Que ahí sí fue que Dios se limpió el sudor Vamos a ver Dice así La Vigía El Pino Carbonera Partido Santiago de la Cruz Vaca gorda Bueno Y ahora donde quiera que haya un dominicano se va a sentir bien Porque le vamos a hacer una bulla bien grande A la tierra de la bachata y el merengue La tierra que protege el papadio Una tierra chiquita de tamaño pero grandota de corazón Dice así La República Dominicana Coge los negros de oro Allá en Providence Y el popi El empresario serio El Ello Vargas Dile a 17 que me lleve a Queens Niña Ay Dios mío Se me quedaba Castañuela Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil Gracias por ver el video.